Buenas tardes amigos y amigas, muchísimas gracias a las personas que ven Canal 4 TV, una televisión local, pero me van a permitir que diga que sin complejo, traemos a los mejores especialistas de Canarias, yo gracias a eso, que me vienen los médicos por aquí, puedo hacer un programa serio, basado en la medicina de la evidencia, lo que se habla en las sociedades médicas, aquella que se puede contrastar. Hoy vamos a hablar con un neurólogo que para mí es uno de los mejores a nivel nacional, es que lo digo también sin complejo, porque creo que es una persona con una formación muy sólida, lleva mucho tiempo como neurólogo, trabajaba en la pública y hoy afortunadamente también lo combina con la privada y trabaja siendo el responsable de neurología del hospital San Roque Las Palmas. Doctora Jose González, doctor González. Buenas tardes Julio. Oiga, le doy las gracias por varias cosas, primero porque está aquí, dos porque está malito, pero bien es que la tierra esta es... El clima, este clima, estamos en época ahora de resfriados, de catarros y a mí me ha tocado, pero bueno, un placer como siempre estar aquí contigo Julio, gracias por la invitación. Doctor González, como digo, es neurólogo y bueno, vamos a intentar hacer un recorrido, si les parece, por la neurología, ya que hay unas enfermedades neurodegenerativas que pueden aparecer en cualquier momento, no en cualquier momento, pero si aparecen, ¿verdad? Y hay mucha prevalencia, ¿no? Alzheimer, ictus, bueno, vamos a ir tocando una serie de cosas, vamos a ver un vídeo también del ictus y con el doctor González, pues vamos a intentar, yo le voy a pedir a él que hable de forma sencilla para que todos podamos entender esto y luego en la segunda parte, si les parece, pues pondremos los teléfonos y si ustedes quieren hacer una pregunta al doctor González, pues nos llama y yo le paso directamente. Yo siempre le hago la misma pregunta, ¿qué campo de aplicación tiene la neurología, doctor? Bueno Julio, ya sabes que alguna vez hemos hablado de este tema, la neurología es una especialidad muy amplia, es una especialidad clínica que se encarga del diagnóstico y del tratamiento de todas las enfermedades del sistema nervioso, desde una vertiente fundamentalmente orgánica, significa esto que a diferencia de nuestros primos hermanos, que son los psiquiatras, nosotros lo que hacemos es tratamos los problemas estructurales del sistema nervioso, tú nombrabas el ictus, el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia, la cefalea, todo eso son campos de actuación del sistema nervioso, no otros que caen en el terreno de la psiquiatría, que son aquellas alteraciones del sistema nervioso que no tienen una base tan orgánica como puede ser la depresión, la esquizofrenia, los trastornos de personalidad, que eso cae más en el terreno de la psiquiatría, por lo tanto la neurología es la especialidad médica que se encarga del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso. Hacemos una buena neurología aquí en Las Palmas, yo conozco, a usted lo conozco hace mucho tiempo y conozco la neurología que se hace tanto en el hospital Dr. Negrín, como en el hospital Insular, como en San Roque, Santa Catarina, etcétera, etcétera, etcétera. Se hace una buena neurología, tenemos buenos neurólogos, ¿verdad? Muy bueno, tenemos una muy buena neurología, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos, tenemos unos excelentes profesionales, no solo en la neurología, Julio, yo que te escucho a ti con frecuencia, sé que traes a parte de los mejores compañeros que tenemos en la sanidad, hacemos una muy buena medicina en Canarias y también tenemos recursos técnicos buenos. Es verdad que lo que siempre me dicen cuando yo digo que la medicina en Canarias es buena es que cuando salen los rankings a nivel nacional, Canarias sale a la cola quizás en cuanto a números brutos. Es verdad que podrían ser mejor las cosas ahora mismo, pero todo es siempre susceptible de mejorar. Yo creo que hacemos una buena medicina, que podemos mejorar y que la mejora debería ir orientada sobre todo a la gestión de los recursos y al mejor uso por parte de los profesionales y del usuario de toda aquella medicina que tenemos, que tenemos muy buenas instalaciones, tenemos muy buenos profesionales. Ahora lo que tenemos que conseguir es que eso repercuta en una mejor asistencia a la gente. Usted ha trabajado en la pública durante mucho tiempo y ahora está en la privada. Oiga, hay una complementariedad. Yo siempre he dicho, si me tuvieran que operar, a mí es que me daría igual que me operaran en la pública o en la privada, lo que me diría es que me operaran bien. Claro, evidentemente siempre hay una lucha entre medicina pública y medicina privada. Como tú dices, yo trabajé muchos años en el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, como neurólogo. Desde hace tres años vi el salto y ahora no ejerzo la medicina pública, sino solo la medicina privada, como jefe del Servicio de Neurología y de Neurofisiología Clínica de Hospitales San Roque. Y realmente hay que verlos como complementarios, no como competitivos. Ni la medicina pública compite con la privada, ni mucho menos la privada compite con la pública. Tenemos una medicina pública que es muy buena y a la que no podemos renunciar, porque es lo que garantiza que todo el mundo tenga acceso a una medicina de calidad. Y la medicina pública en Canarias es muy buena. Tenemos, como yo decía antes, grandes profesionales, hay grandes recursos y la medicina pública es muy buena. Y gracias a que tenemos una medicina pública muy buena, con una cobertura universal, todo el mundo tiene acceso a una medicina de calidad. A partir de ahí, es verdad que los datos son los que son y los tiempos de espera son los que son, las listas de espera son las que son. Y ahí es donde entra en juego la medicina privada, que puede aportar una complementariedad intentando descargar todas aquellas personas que además de la medicina pública tienen la posibilidad de ser asistidos en la medicina privada. Una medicina privada, que aunque es verdad que hay que pagarla y esa es una de las grandes críticas que se le hace en relación a lo que cuesta la sanidad, la medicina privada no cuesta tan cara tampoco para el paciente, por lo menos en las cosas del día a día. Es decir, muchas veces hay problemas porque no estamos acostumbrados, porque tenemos un sistema público universal, no estamos acostumbrados a invertir dinero, porque ni siquiera fíjate que además utilizo muy a conciencia el término invertir, no voy a hablar de gastar dinero en una prueba complementaria o en una consulta, porque no va a ser un gasto, va a ser una inversión en salud. Entonces nos cuesta mucho entender que a veces hay que invertir dinero en salud cuando después no tenemos ningún inconveniente a lo mejor en gastar dinero en tecnología que no necesitamos de uso diario, en una televisión nueva o en un smartphone de última generación y sin embargo vemos más complicada la opción de gastar 180, 200, 300 euros en una resonancia o en una prueba diagnóstica o 100 euros en una consulta, cuando realmente lo que tenemos que intentar es complementar la asistencia pública que tenemos con un poco de asistencia privada para así poder mejorar y descargar a la sanidad pública. ¿Qué diferencia es de su percepción como médico? Pero seguramente habrá una semejanza, ¿no? Respecto a la medicina, ¿qué se hace en la pública y en la privada desde el punto de vista del médico? Desde el punto de vista del médico, ninguna. Yo la percepción que tengo es que en la medicina pública... ¿Menos más complicación tal vez? Sí, el acceso. El acceso es más rápido. El acceso es más rápido. La privada es rápido. Es rápido. Con dinero compramos y vamos donde queremos. Esa es la gran ventaja. Entonces, por eso decía yo que hay que complementar, porque toda la asistencia que se pueda prestar de forma privada va a descargar a la medicina pública. Si hay personas que pagan una consulta, en mi caso en un neurólogo, en una consulta privada, pues son personas que quizás ya no forman parte de la lista de espera a la medicina pública y además liberan... De todas formas, en la privada también tiene una lista de espera de un mes, mes y pico, ¿no? Sí, yo tengo lista de espera. Bueno, siempre todo se puede mejorar y todo es susceptible de mejorar, pero es verdad que, bueno, que al final las visitas son las que son y no se puede hacer más. Es verdad que nosotros ahora mismo estamos manejando unos tiempos de espera que son mayores de los que a mí me gustaría y eso es cierto. Pero también es verdad que la medicina privada te permite cierta flexibilidad en cuanto a la gestión de agenda. Yo tengo cierta flexibilidad a la hora de decidir si hay personas que están en esa lista de espera pero que de alguna manera contactan a través del servicio de urgencias o a través de algún compañero y yo sé que tienen una urgencia, puedo intentar gestionar la agenda de una forma más flexible que en la medicina pública, que evidentemente en la medicina pública son más neurólogos, más usuarios, un nivel de complejidad mayor y es más difícil gestionar la agenda. Entonces la accesibilidad y la flexibilidad son parte de la ventaja de mi actividad privada ahora mismo, siendo que la medicina que practicamos los profesionales en la medicina pública y en la medicina privada es la misma, el profesional es el mismo y esto sí que es una cosa que a mí también me gusta recalcar porque bueno, siempre hay una idea que puede ser errónea en la población de que en la medicina privada hacemos una medicina diferente a la que hacemos los mismos profesionales en la medicina pública y no, los profesionales somos los mismos y a lo que nos debemos los profesionales siempre es al bienestar del usuario, siempre va a ser ese el fin último de la medicina. Después habrá quien me diga, bueno, pero es que yo conocí una vez un médico, bueno, sí, de todo y en la vida del señor, pero yo todavía no he conocido de verdad un médico cuyo máxima preocupación no sea el bienestar del paciente. Estamos hablando de una profesión, ya lo he oído cien mil veces, pero solo quiero ir a usted, estamos hablando de una profesión que es vocacional, o sea, el médico, en la facultad a usted le enseñan que hay que ser muy humano, la relación médico-paciente es muy importante, hay que ser muy vocacional, hay que ayudar al paciente en todo el sentido, de forma holística, ya sabes que me encanta esa palabra, en todo su contenido. ¿Es así? A ver, ¿es así? ¿O eso lo lleva usted en el foro interno? Y la medicina es vocacional, sin duda, tiene que ser. Sin duda. Yo, así lo entiendo. Porque perros ya no se ganan mucho. No, así lo entiendo. Uno no puede decidir dedicarse a la medicina con la idea de hacerse rico, ni mucho menos, ni siquiera con la idea simplemente de ganar dinero. Creo que la medicina tiene que ser vocacional. Otra cosa diferente es que haya personas que la elijan por una necesidad diferente, con una idea diferente o con una perspectiva diferente, que evidentemente siempre que la ejercen con profesionalidad, es una visión perfectamente válida, por supuesto. Pero tiene que ser vocacional. La siguiente pregunta es, ¿nos enseñan a eso en las facultades? La experiencia que yo tengo es que no. A nosotros no nos enseñan en la facultad a ser más humanos. Aunque a mí el término humano no me gusta aplicarlo en este sentido, porque lo que nos hace humanos a los humanos no es solo el ponernos en el lugar de los demás, que sería más la empatía. Pero bueno, entendiendo lo que se entiende por ser humanos, no, la experiencia que yo tengo es que eso uno viene de serie y después se va aprendiendo. Seguramente, si me preguntas a mí si soy el mismo neurólogo ahora que hace 10 años, seguramente no, seguramente hace 10 años, recién salido de la facultad y recién terminada la especialidad, tener una visión más como un técnico de la salud, que es una visión que muchos de nosotros quizás adoptamos porque pasamos mucho tiempo estudiando. La medicina es una carrera que exige muchas horas de estudio y quizás cuando uno dedica muchas horas a estudiar, pasan muchas horas entre libros y cuando pasan muchas horas entre libros pierden el contacto real con la persona. Muchos de nosotros, o al menos ese fue mi caso, quizás teníamos una visión más como un técnico de la salud inicialmente y con el paso del tiempo, cuando vas pasando cada vez menos horas entre libros y más horas entre la gente, quizás tienes menos conocimientos teóricos puros, pero tienes más la experiencia del contacto con la gente y uno va variando su visión. Si me preguntabas hace 15 años, recién salido de la facultad de medicina, te habría dicho que el médico tenía que ser, ante todo y fundamentalmente, un técnico de la salud y habría estado equivocado. Seguramente el médico tiene que ser una persona que escucha a otra persona con un problema y que tiene que intentar solucionar ese problema en la medida de lo posible. La palabra, la forma de dudar al paciente, el cariño, el paciente sobre todo, el tipo de paciente que ve usted con una enfermedad lógicamente neurodegenerativa, que se va deteriorando y demás, el afecto y el cariño es parte del tratamiento. Ganamos mucho cuando aplicamos eso. Se ríe usted y casi me está diciendo que sí. Sí, es fundamental. Mira, yo, entre otras cosas, Julio, ya sabes que yo además de una pasión por la asistencia clínica a mí me gusta mucho tanto la formación como la docencia como la divulgación. Y ya, además, me has oído hablar alguna vez de la enfermedad de Alzheimer, toda la bajadora de la enfermedad neurodegenerativa en general. Y yo la mayor parte de las veces termino todas mis intervenciones sobre Alzheimer diciendo que si yo tuviera que resumir la parte más importante de la atención a un enfermo de Alzheimer, la resumiría en paciencia, comprensión y cariño. A un enfermo con una enfermedad neurodegenerativa, a un enfermo con una enfermedad neurológica, hay que darle paciencia, hay que tener mucha paciencia con él porque son personas enfermas. Personas enfermas que además pierden la capacidad de entender el mundo y de expresarse con el mundo. Pierde su marco simbólico. Está fuera de la realidad. Sobre eso, además, hay que tener mucha comprensión con ellos. Hay que comprender que están enfermos y que no se van a comportar como son. Ya no son la persona que creíamos que eran. Son una persona diferente en la que influye la enfermedad. Y, por supuesto, hay que darles muchísimo cariño. De hecho, una de las preguntas siempre que nos hacen en relación a cómo tratar a una persona con una enfermedad de Alzheimer viene por los cambios de conducta. La persona con una enfermedad de Alzheimer deja de ser ella. Empieza a comportarse de forma diferente. Reacciona de forma diferente. Empieza con delirios de celo con respecto a su pareja. Delirios de perjuicio. Piensan que los que están alrededor le quieren hacer daño. Están irritables. Están agitados. ¿Cómo se trata eso? Pues una de las cosas que siempre hay que intentar es hablar con ellos para explicarles que la situación no es esa. Pero si no lo entienden, no enfrascarse, sino cambiarle de tema. Darles cariño. Darles un abrazo. Ese es el cariño que necesita el paciente con la enfermedad de Alzheimer. La familia juega un papel fundamental, doctor González, pero también la familia necesita también cariño. Y de hecho hay un síndrome, ¿no? El síndrome burnado. El síndrome del quemado. Porque es terrible, ¿no? O sea, esto... ¿De qué forma se puede llevar mejor? Si es que se puede llevar de alguna manera. El cuidador es fundamental. El cuidador es una persona que sufre las consecuencias de la enfermedad neurodegenerativa de la persona que tiene a su cargo. Y por eso para mí es muy importante, cuando yo atiendo personas con enfermedad de Alzheimer en la consulta, que es uno de los motivos más frecuentes de consulta, siempre hago mucho hincapié en la figura del cuidador. Porque el cuidador va sufriendo día a día el desgaste psicológico y físico de cuidar a una persona que tiene un problema en el que está perdiendo su capacidad de relacionarse con los demás, en el que progresivamente, con el paso del tiempo, va necesitando cuidado absoluto. Va necesitando que te ocupes de él todos los días. Va necesitando que lo bañes, que lo haces, que lo vistas, que lo alimentes, que lo muevas. Y eso es una sobrecarga que recae en el cuidador. El cuidador es una persona que necesita toda la atención para evitar esos síndromes del cuidador. Ahí entra en juego también un papel muy importante en las residencias. Cada vez tenemos mejores residencias, donde ofrecen cuidados profesionales, porque hay que entender que tenemos que proteger a los cuidadores. Porque si no, el cuidador acabará desarrollando otra enfermedad. Una enfermedad derivada de la sobrecarga física y psicológica que soporta. Es fundamental proteger al cuidador. Doctor González, ¿qué importante es el dinero aquí? Y permítame esta parte pecuniaria, ¿no? Pero es que tener dinero en este caso es fundamental para que un paciente, un familiar, pueda tener ayudas también. Y muchas veces se ve que no tiene recursos económicos debe ser terrible, ¿no? Porque el hecho de poderlo tener en una residencia, en una muy buena residencia, llevarlo a buenos médicos, asistirse de cuidadores, es fundamental, ¿no? Porque ahora mismo, ¿tienen ayudas estas personas? Vamos a ver, Julio, es importante. El dinero es importante. Esto es una cuestión que siempre es una cuestión delicada. Yo creo que tenemos que ir por partes. Actualmente, se considera que la prevalencia es la enfermedad de Alzheimer. Vamos a centrarnos en una enfermedad como la enfermedad de Alzheimer, por hablar de algo muy concreto, algo que, si quieres podemos hablar luego de la enfermedad de Alzheimer, pero por ir centrando un poquito, algo de lo que casi todo el mundo habrá oído hablar alguna vez, se considera que actualmente en el mundo hay alrededor de 43 millones de personas afectadas por enfermedad de Alzheimer. Pero es que el problema es que se estima que en el año 2050 serán alrededor de 130 millones de personas. Se va a triplicar. ¿Triplicar? Se va a triplicar la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer. Dígame algo respecto al por qué. Vamos primero a lo que me preguntaban del dinero. Pero después nos dará la razón, si la saben. Luego hablamos del por qué puede ser. Pues venga, pues le dejamos. Pero bueno, el por qué, el primer por qué es fácil. Nosotros vamos aumentando la esperanza de vida, cada vez más aumentamos la esperanza de vida, envejecemos mejor, pero aparecen más enfermedades neurológicas. Habrá más cáncer de próstata, habrá más enfermedades que tienen que ir con la edad. No se va a ir con el envejecimiento. Bien. 130 millones de personas afectan de enfermedad de Alzheimer. En un mundo de alrededor de 7, 8 mil millones, estamos hablando de... Por rendaje considerable. Muy alto. Claro, además, en los países occidentales se ha ido invirtiendo progresivamente la pirámide poblacional. Cada vez nacen menos niños, niños que a la larga serán menos productivos, porque hay menos, con lo cual tendremos un gran volumen de pacientes que necesitarán cuidado, y pocas personas productivas que sean capaces de generar sus cuidados. O sea, es uno de los primeros problemas sociosanitarios. Es un lío, ¿eh? Ese será uno de los grandes problemas, claro. Esto que ya se sabe, que son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, es lo que los gobiernos de todos los países... No estoy haciendo ahora... No voy a hablar de política, evidentemente, no es de lo que yo sé. Yo hablo de salud. Pero en verdad... Si quieres hablamos de Cataluña. No, mejor. No me metas en ese lío. Mejor no vamos a seguir hablando de la enfermedad de Alzheimer. Por favor. Yo también te lo pido. No sea que tengamos un problema. Mira, entonces, sabemos que esos datos son así. Los gobiernos tienen que empezar a trabajar. Porque yo te decía antes, tenemos muy buena sanidad. La tenemos. Una sanidad basada en el problema agudo. Pero el problema crónico está peor tratado. No hay centros sociosanitarios suficientes para cubrir esta necesidad de la atención crónica al paciente con enfermedad neurodegenerativa. Entonces, claro, si no hay centros, muchas veces son las familias las que tienen que soportar esta carga. Y ahí es donde entra la parte en la que tú decías. Es importante el dinero. Hoy en día, sí. Pero lo que tenemos que intentar, lo que tenemos que trabajar y lo que tenemos que poner de nuestra parte es para que progresivamente los gobiernos asuman que esto es un problema sociosanitario de primer nivel y que hay que atenderlo. Y que hay que atenderlo porque si esperamos adentro de 30 años, dentro de 30 años ese problema se nos va a ir de las buenas. Entonces, ahora mismo el dinero es importante. Perdón. No se preocupe. También es cierto que muchas veces los costes económicos derivados de la atención al paciente con enfermedad neurodegenerativa son altos, pero no son tan altos como podría parecer inicialmente. Muchas veces se pueden afrontar de muchas maneras. Tú preguntabas si había ayuda. Es verdad que desde hace muchos años funciona en España la ley de dependencia, pero va muy lenta. Va muy lenta y se ha ido parando. Por lo que tenemos que apretar muchas veces además de por la unidad de España que está muy bien es por buscar que nuestros gobiernos asuman la parte que les toca en el apoyo al servicio a la atención sociosanitaria del paciente que es algo que quizás hoy en día ha empezado a dejarse de lado y eso es algo en lo que hay que trabajar en un futuro porque si no va a ser un problema descomunal. Estoy pensando en un amigo que tiene un familiar que tiene Alzheimer y seguramente le haría una pregunta como esta. ¿A mejores cuidados? ¿A más cariño? ¿A mejores tratamientos? ¿A mejor asistencia en general? ¿Podemos frenar la enfermedad? ¿Que la enfermedad vaya más lenta? ¿Que esa persona tenga mejor calidad de vida? Hablo del paciente ¿Que el paciente sea feliz? ¿Se puede ser feliz con Alzheimer? ¿Se puede ser feliz con una enfermedad tan devastadora que va a ir de esa manera? Bueno, y esto lo pongo de otra manera ¿Se puede ser feliz teniendo una familia que te cuide? ¿Que te vive? ¿Que te dé cariño? ¿Que te dé comprensión? ¿Y que te dé todo ese apoyo en el proceso de enfermar? Se puede. Quizás no vas a ser consciente. Clave la familia. La familia es clave. Hay que proteger a la familia. Yo decía antes, hay que proteger al cuidador. Porque una vez que tú proteges al cuidador lo que vas a conseguir es a la larga proteger a una persona que es importante en el proceso, en la evolución natural del enfermar de esa persona. ¿Se puede frenar la enfermedad? Bueno, la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Esto que significa, significa que por algún mecanismo que todavía no sabemos por qué se pone en marcha las neuronas, que son las células del cerebro se van perdiendo. Se mueren las neuronas. Las neuronas van perdiendo. No lo saben, doctor González. Sabemos cuáles son parte de los mecanismos que se producen, pero no qué originan esos mecanismos ni por qué esos mecanismos se ponen en marcha. Estamos hablando de una enfermedad más antigua que... Bueno, muy antigua. Muy antigua, ¿no? Sí, bueno, aunque la describe el primero Alois Alzheimer. Usted fue uno de los primeros que yo le dije que era un epónimo. Un epónimo. Pues se lo había preguntado a algunos pedicos. Bueno, voy a dar nombre. Y recuerdo que fue una vez que le dije al doctor González ¿Usted sabe lo que es un epónimo? Y me lo amaba, me lo clavó. Digo, este hombre es listo. Bueno. Digo usted lo que es un epónimo. Sí, un epónimo es un nombre de una enfermedad que lleva el nombre del descubridor o de una persona relacionada con su descubrimiento. Pero claro, Julio, se lo preguntaste a un neurólogo que la neurología está llena de epónimos. ¿Sabes? Yo ya te he dicho alguna vez que yo cuando estaba en la carrera de medicina yo, bueno, estuve muy claro muy pronto en la carrera de medicina que quería ser neurólogo. Desde que estaba en tercero de medicina entendí que, tercero o cuarto de medicina entendí que quería ser neurólogo. ¿Por qué? ¿Por qué neurología? ¿Por qué neurología? ¿Te puedo contar la historia resumida o la historia larga? Bueno, la historia resumida es la historia resumida es yo empecé, yo entré en la carrera con 18 años queriendo ser cirujano. En aquel entonces estaba muy de moda la serie urgencias, la de la tele. Mucha sangre, mucho tal, mucho cual. Y yo quería ser cirujano, pero después cirujano, si pudiera ser neurocirujano, pero después, los tres primeros años me di cuenta que la cirugía estaba muy bien pero no era lo que me gustaba. A mí me gustaba la reflexión sobre las enfermedades, el entender por qué ocurren las enfermedades y esa es la parte más clínica de la medicina. Así que me decidí por la neurología y además tuve un profesor que tú conoces, que es Jesús Hernández Calleo, que fue neurólogo aquí durante muchos años. Pedazo de máquina. Qué lástima que se nos fue a Madrid. Efectivamente. ¿Tiene algún contacto con él todavía? Sí, sigo teniendo. De hecho, bueno, yo cuando leí mi tesis doctoral hace algunos años él estuvo en el tribunal porque yo sigo manteniendo contacto con él porque, bueno, fue la persona que me abrió a mí el mundo de la neurología y además siento admiración por él. Yo reconozco. Yo reconozco que siento admiración por él. Ahora voy a contar una anécdota porque me acordaré toda la vida de eso. No, pues cuento una anécdota. Sí, después ya sigo yo. Fíjese, estaba en un estado de ansiedad, de nerviosismo, que es lo que suele pasar muchas veces cuando estamos de esa manera y empezamos a pensar que tenemos algo grave, algo muy malo. Y yo iba por El Pino, en aquel entonces, caminando por los pasillos de la clínica de El Pino y iba preocupado porque tenía unos calambres y unas molestias en la cabeza y tal. Digo, esto va a ser lo que siempre pensamos. Esto va a ser un cáncer, me voy a morir, no sé qué. Y resulta que me encontré al doctor Hernández Gallego y le dije, mira Jesús, me está pasando esto y tal. Y cogió, pero además, o sea, la importancia, y me dice, vente para acá. me tocó, me dijo, y dice, ¿y esto desde cuando? No, tal, estás un poco nervioso, ¿verdad? Sí, sí. Y dice, mira, no tienes nada, podemos hacerte pruebas y tal. Me tranquilizó y a las dos horas a mí se me había quitado calambre y se me había quitado absolutamente todo. Y entonces entendí que la mayoría de las enfermedades se las crea uno con los pensamientos y esa forma de vivir. Sí. Cuando Jesús Hernández Gallego, esa era la deuda. Sí, además, Jesús Hernández Gallego, pues ya les digo, era un excelente neurólogo y cuando yo... ¿Qué edad? ¿60 años? Bueno, por ahí debe estar. Sí, porque tenía mi edad más o menos. Por ahí debe estar, por ahí debe estar, porque, bueno, porque fue profesor mío en la facultad pues hace 20 años y por ahí debe estar. ¿Y qué hospital está trabajando ahora? El 12 de octubre en Madrid. ¿Y ya es jefe o se ha quedado? ha estado de jefe de sección, pero él ha estado mucho tiempo más dedicado a la asistencia clínica que he interesado en las labores de gestión. ¿Qué pérdida tuvimos aquí en Canarias con este hombre? Muy grande. Muy grande, pero bueno... Ahora es una pregunta yo sobre la formación de los neurólogos. Él se fue a mejorar y además está muy contento en Madrid. Pues te decía que yo, él fue profesor mío en la facultad y a partir de ahí yo me gustó la forma que él tenía de ver esa vertiente clínica de la neurología y decidí que quería ser neurólogo. Pero lo que te quería decir con esto es que desde que yo empecé a decirle a mis compañeros o a otros médicos que quería ser neurólogo en aquel entonces el neurólogo tenía la fama de ser una persona que sabía mucha medicina y curaba poco. Siempre nos decían ustedes saben mucho y lo único que hace es dar nombres de diagnósticos raros y todo esto venía por lo de los epónimos porque la neurología está llena de epónimos porque durante muchos años los neurólogos hemos tenido fama de saber mucho aunque no sé si sabemos mucho o poco pero de curar poco. Afortunadamente ha cambiado la cosa y en la neurología del siglo XXI cada vez tratamos más y mejor. Le encanta esta disciplina. A mí sí, a mí me apasiona. Lo volvería a estudiar. Mil veces más si tuviera que volver a elegir especialidad. No tengo ninguna duda de lo que me gusta. Le hice una pregunta el otro día en la radio al doctor González la voy a volver a hacer aquí para que ustedes la puedan escuchar porque es una pregunta que nos hacemos los que no sabemos de esto de los que estamos en la calle y en algún momento determinado necesitamos un neurólogo un psiquiatra un cardiólogo queremos ir al mejor queremos o por lo menos que nos manden o nos envíen a una persona que nos pueda solucionar el problema que tenemos y la pregunta sería esa yo hablé de las subespecialidades te dije y creo que es importante a veces decimos pues mira el que sabe mucho de Alzheimer es este señor el que sabe mucho de Parkinson es este señor y de esclerosis múltiple aquel señor ¿qué estamos buscando realmente? ¿ustedes al final se subespecializan? Vale esto es una pregunta que efectivamente hace poco te contesté pero para no darte siempre la misma respuesta te lo voy a replantear de otra manera ¿qué es ser el mejor? cuando tú dices ¿qué es? ¿qué estoy buscando el mejor? ¿qué es ser el mejor médico en un área? yo solo puedo decir desde mi percepción que tenga capacidad para intentar fomentar el problema que tengo y si no tiene la opción porque no la ve que me delegue a otro médico perfecto eso es lo que yo también entiendo por ser el mejor si tenemos en cuenta que afortunadamente la gran mayoría de personas que acuden con un problema es un problema que se puede solucionar de forma relativamente sencilla que se me entienda bien no quiero analizar los problemas pero que se puede solucionar con un conocimiento como especialista con una persona que se preocupe por tu problema probablemente estaremos de acuerdo en que el mejor es aquella persona que te escucha que pone todo el interés en solucionar ese problema que muchas veces ese problema lo va a solucionar escuchando sabiendo cuál es la solución y tranquilizándote y que cuando ese problema sea un problema que se escapa de su competencia te derive otra persona eso es lo que probablemente sería el mejor pues entonces es importante subespecializarse ya yo te decía que en España no hay subespecialidades desde un punto de vista regulado lo que hay es regulación de especialidades médicas y que las subespecializaciones vienen más por el interés de cada persona a lo largo de su formación y a lo largo de su experiencia es importante que hayas personas muy subespecializadas en el caso de la neurología de la enfermedad del Alzheimer erictus o esclerosis múltiple ¿por qué? porque habrá un grupo de personas que tienen formas muy concretas de enfermedad que van a necesitar ese subespecialista pero también es muy importante que haya especialistas que sean neurólogos en mi caso generales que sean capaces de atender de entender de comprender ¿es una estrategia suya? ¿eso es una estrategia? perdone eso puede ser una estrategia soy neurólogo generalista o sea podría serlo quiero decir se podría entender así en mi caso el que me conoce sabe que no es verdad sabe que yo soy un enamorado de la neurología general tú me preguntabas o en test metías por ahí porque hay médicos que dicen no yo me voy a aquello y entonces sale de ahí no yo o sea hay neurólogos yo conozco a neurólogos en Las Palmas y dice Parkinson esclerosis múltiple y son muy buenos y son muy buenos y hay personas que vienen a mi consulta que si están ya en seguimiento con algún compañero mío eso no es bueno ni malo ¿verdad? bueno eso tiene su momento todo en esta vida tiene su momento no es ni bueno o sea es bueno es bueno que haya súper especialistas porque si tú eres un neurólogo general y en un momento determinado ser un experto de esa materia hay alguna persona que se te escapa en cuanto a la complejidad del manejo o la complejidad del tratamiento siempre tienes a alguien un escalón diferente el número de casuística que tendrá entre una persona aplique más cirugía pues tendrá más será más práctico tendrá más conocimientos ¿no? o sea ¿puede pasar eso? sí pero lo que te decía antes es que tú me decías introdujiste por ahí el término de la formación de los neurólogos yo durante muchos años cuando estaba en el Negrín fui la persona responsable de la formación de los nuevos neurólogos hay una figura en la medicina pública que es el tutor de residentes que es la persona que tutoriza la formación de los nuevos especialistas y durante muchos años durante siete años en el Negrín fui yo el tutor de residentes todos los residentes que se formaron en ese tiempo en el Negrín se formaron con un patrón muy definido que era el patrón de neurólogo general yo siempre he considerado durante todos mis años por cómo veo la neurología por cómo entiendo la neurología que antes de ser un especialista en cualquier área de cualquier especialidad médica en este caso de la neurología tienes que ser un buen neurologista general tú no puedes ser un buen neurólogo dedicado exclusivamente a la enfermedad de Parkinson si no entiendes cuál es la neurología general igual sentido común que la a ti bueno sabes que coincidimos mucho en que la visión del médico tiene que ser una visión holística en todo el organismo total imagínate más si además te vas a una especialidad no puedes entender un mecanismo de una enfermedad neurodegenerativa sin entender cuál es el funcionamiento del resto del cerebro en condiciones normales y en condiciones de enfermedad me está convenciendo y dice que a usted eso no le da igual pero es lógica las cosas que está diciendo por eso te digo que no es tanto una no es tanto una justificación ni una estrategia sino un convencimiento de que la neurología general la oftalmología general la cardiología general el concepto de un especialista que vea la globalidad de la enfermedad de su especialidad es necesaria también es necesaria la otra parte el subespecialista doctor Gonzalo y usted antes de ser neurólogo entonces es médico yo antes de ser neurólogo soy médico pero es que antes de ser médico soy persona que no es que eso es importante eso es importante porque uno tiene que entender que que es una persona que en su día a día lo que hace es atiende a otras personas que tienen un problema y que por eso buscan ayuda eso es lo que hay que entender vamos a ver de todas formas yo si usted algún día ni Dios lo quiera necesita ir a yo le voy a poner un ejemplo claro tendría que ir a un traumatólogo si estropea usted la rodilla seguro que usted buscaría a un traumatólogo que fuera muy experto en esa articulación ¿sí o no? bueno depende 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 Julio yo lo que buscaría mira para uno tener un problema en una articulación pues entonces nos ha confundido porque se escuche o no por eso déjame déjame que te lo explique imagínate que yo tengo un problema en una rodilla y ese problema no lleva una solución quirúrgica lleva un tratamiento médico lleva que alguien me explore me valore y decida cuál es el problema de mi rodilla para eso no necesito al mejor especialista en rodillas del mundo para eso necesito no no pero me está haciendo trampa no yo le estoy diciendo que necesita usted una cirugía de rodillas necesito una cirugía de rodillas y usted seguramente usted que es una persona inteligente intentará buscar al mejor especialista de rodillas no necesariamente de verdad no necesariamente entiendes sí no otra cosa es que sea lo que sí lo que sí puede ser claro tú imagínate que yo mi rodilla la valora algún compañero mío de traumatología y dice oye yo sé tienes un problema de rodilla que necesita cirugía pero es un problema relativamente sencillo de solucionar es una cirugía mínimamente invasiva por artroscopia por lo que sea mínimamente invasiva que en general se complica muy poco y que además es una cirugía que se practica en el día a día mucho para eso realmente necesitas al mejor no hace falta que se vayan a Barcelona ni a Madrid no hace falta otra cosa diferente es que tu compañero que te valora el profesional que te valora hay muchas veces que yo valoro a personas en mi consulta y le digo mire esto hay que hacerlo de alguna manera determinada pero aquí no tenemos los medios adecuados para esto que es algo muy concreto para ese algo muy concreto muy específico y muy poco frecuente si necesitas es un super especialista pues ya le digo a usted yo que si la rodilla algún día se le estroga usted corre en San Roque Las Palmas tiene uno de los mejores en rodillas que pronto lo tendré aquí también y no voy a dar el nombre ahora para no molestar los demás vas a mantener la vas a mantener usted ya sabe quién es además es amigo mío usted ya sabe quién es pues bueno pues uno de los mejores que lo tendré pronto hoy aquí de rodillas estará aquí porque estoy hablando con él hace dos días y puedo decir el nombre me da igual de apellido o moreno usted de acuerdo conmigo hablábamos del riesgo sí bueno bueno pues lo dejamos ahí hay muchos buenos médicos aquí en Las Palmas hemos cubierto media hora se ha portado usted como un campeón porque no ha moqueado la nariz le ha aguantado y encima dice cosas tan interesantes voy a ver si mi compañero de Alzheimer ahora vamos a poner los teléfonos en la segunda parte por si quieren preguntarle alguna cosa me decía usted del Alzheimer ahora mismo hay tratamiento tenemos tratamiento pero los tratamientos que hay son ya de mucho tiempo no ha habido avances importantes ¿no doctor González? el mayor avance en el manejo de la enfermedad de Alzheimer viene en cuanto a la prevención la prevención es fundamental hablábamos Julio hace poco tú y yo en la radio sobre un estudio reciente en la revista Lance de una de las revistas más prestigiosas médicas en el que se ha visto que controlando los factores de riesgo como la hipertensión la diabetes el tabaquismo la vida la alimentación la vida la actividad física el nivel de escolaridad o de educación formal la depresión en el anciano controlando una serie de factores de riesgo la obesidad se pueden prevenir hasta el 30% de todas las demencias es muy es una cifra muy importante porque estamos hablando de que una de cada tres demencias pueden ser prevenibles yo te decía antes en el año 2050 se estiman alrededor de 130 millones de casos de demencia es que si empezáramos a trabajar ahora a lo mejor esos 130 se nos quedaban de 80 millones hemos reducido un 30% con la prevención primaria con la prevención primaria efectivamente entonces ese es el mayor avance que hemos tenido y sin embargo es el avance más difícil porque son elementos que son muy difíciles de tratar es muy difícil convencer a alguien de que se tiene que controlar la hipertensión arterial cuando la hipertensión no da síntomas no da molestias tú me decías el otro día el asesino silencioso o es muy difícil convencer de que se cambien los hábitos de vida cuando eso los problemas son a la larga ese ha sido el mayor avance en la enfermedad de Alzheimer y hay otro gran avance que es cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad potenciar la actividad física y la actividad cognitiva que va a permitir la plasticidad cerebral va a permitir que las neuronas establezcan entre sí otros circuitos y otras redes neuronales y mantengan el cerebro funcionalmente más activo o sea que la actividad usted habla siempre de la neuroplasticidad efectivamente quiere decir que podemos evolucionar podemos seguir haciendo que las neuronas no solo no se mueran sino que se reproduzcan podemos de alguna manera nosotros incidir en eso a ver no podemos hacer que las neuronas se reproduzcan las neuronas no se reproducen las neuronas una vez que mueren y el proceso de envejecimiento cerebral normal conlleva muerte neuronal la neurona no se reproduce pero las neuronas establecen miles de millones de conexiones entre ellas establecen conexiones unas neuronas con otras estableciendo circuitos neuronales redes neuronales y el cerebro funciona como una gran globalidad de redes neuronales lo que conseguimos con la neuroplasticidad es que el número de conexiones de neuronas aumente aumentarán los números de conexiones de estas neuronas entre sí y con otras neuronas y por eso establecerán un mayor número de circuitos neuronales de hecho la memoria lo que conocemos como memoria que es repetir cosas hasta que uno se acuerde de ellas sin tener que volver a leerlas por resumirlo de una forma fácil funciona mediante la neuroplasticidad y los mecanismos de potenciación a largo plazo mientras yo más repito una actividad más voy potenciando el número de conexiones en esos circuitos neuronales y voy a ser capaz de hacerlo mientras menos lo hagamos cuando yo hablo inglés pero estoy un año sin hablar inglés pierdo la capacidad de hablar en inglés porque he hecho todo lo contrario he dejado de utilizar esa actividad esa función y los circuitos neuronales se han ido perdiendo porque se pierden las conexiones de las neuronas pues esa es la neuroplasticidad la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones nuevos circuitos pero no nuevas neuronas podemos evolucionar si hablamos de evolución estamos evolucionando porque tenemos una actividad mental porque estamos siempre ejercitando nuestra mente o personas que tienen capacidad de inteligencia vemos que van evolucionando si nos paramos si dejamos de leer dejamos de estudiar seguimos haciendo lo mismo entramos en pensamientos yo digo automáticos negativos podemos involucionar podemos perder funcionalidad por supuesto la podemos perder claro es decir imagínate que yo te voy a poner ahora dos escenarios diferentes es una misma persona de 75 años que empieza con las primeras manifestaciones de una enfermedad de Alzheimer es una persona que con 75 años quizás no tuvo la suerte cuando era niña de ir al colegio hasta completar su educación formal porque tuvo que trabajar que es algo que puede ocurrir pero además desde que empieza desde que un día olvida la sal o olvida el fuego encendido que es una de las cosas que puede aparecer ya la familia decide que esa persona no es capaz de hacer nada y entonces ya le quita la capacidad de cocinar bien pero además como se dejó la lavadora encendida deja que ya no vaya a lavar y entonces al final esa persona lo que acaba haciendo en el día a día es una actividad en la que se levanta por la mañana se toma su desayuno se sienta en el sillón se pone a ver la tele hasta la hora del mediodía a la hora del mediodía come y por la tarde está viendo la tele esa es la actividad del día a día imagínate que diferente sería si en vez de eso dejamos que siga en la cocina con supervisión y que cuando termine de desayunar salga a dar un paseo en la calle y vea a más vecinos y hable con los vecinos y vaya al mercado con supervisión las personas van a evolucionar de forma diferente la enfermedad será la misma el proceso de enfermedad sobre el cerebro será el mismo el impacto sobre la funcionalidad es diferente por eso hay algo que es muy importante y es cuando yo veo a alguien que ya empieza con manifestaciones de enfermedad alzheimer siempre empiezo a preguntar a la familia ¿por qué ha dejado de cocinar? ¿porque verdaderamente no puede o porque la estamos protegiendo? porque muchas veces con la intención de proteger sobreprotegemos y con eso lo que conseguimos es disminuir progresivamente la capacidad funcional empeoramos la evolución de esa enfermedad oiga yo me tengo que ir a publicidad se me ha ido ya 45 minutos y Ramón y Cajal ¿le suena? claro ¿qué me diría de Ramón y Cajal? ¿cuánto hace que murió Ramón y Cajal? bueno no sé exactamente pero muchos años es una pregunta en la que no sé exactamente el año en el que falleció pero muchos años ¿y quién es? bueno que es el gran padre de la investigación en neurociencia ¿se sigue utilizando o gracias a su bueno no solo se sigue Julio no solo se sigue utilizando Ramón y Cajal fue el que descubrió cuál era el mecanismo por el que las neuronas se comunicaban hasta que Ramón y Cajal bueno publica sus resultados de investigación resultados de investigación que quien no conozca la historia de Ramón y Cajal hubo hace unos años una serie en televisión española sobre la vida de Ramón y Cajal que fue muy buena porque uno se da cuenta que con la escasez de métodos que había en la época ¿cómo fue capaz Ramón y Cajal de descubrir que las neuronas no estaban conectadas físicamente entre ellas? alucinante sino que había una pequeña separación no es una unión física y que en esa separación es donde se produce el mecanismo de comunicarse a las neuronas es fundamental toda la neurobiología moderna se basa en la investigación de Ramón y Cajal es alucinante usted no se debe aburrir consigo no me diga ya más nada pero no se aburre usted consigo mismo o sea cuando se pone a darle vuelta a la cabeza saca por aquí por allí y por otro lado ¿no? a veces hay que darle pocas vueltas para poder dormir bueno publicidad hemos cubierto la primera parte del programa ahora a la vuelta vamos a poner un vídeo vamos a hablar de ictus me tiene preocupado el ictus porque es una enfermedad muy prevalente y seguro que el doctor González nos va a dar aclaraciones y luego pondremos los teléfonos donde ustedes pueden participar pero de momento nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida oye niño ¿qué quieres? oh Panchito ¿qué refresco tienes? ¿la fresco es mi? pues de naranja naranja vamos chiquillo está bueno chiquillo sos canario el bistro escuela melenara de cansa ubicado en primera línea de playa le propone una selección de tapas de arroces con productos de temporada y bases tradicionales una amplia gama de carnes y pescados y una perfecta selección de vinos canarios y nacionales el restaurante está abierto para todo tipo de público todos los días de 12 del mediodía a 12 de la noche excepto los martes y no se preocupe por el estacionamiento del vehículo ya que nos encontramos cerca de un parking de acceso libre ven y disfruta de los mejores sabores de tele de la corrosión y las impurezas atacan tu motor Tisamax es el carburante que lo protege para que recupere toda su potencia y esté siempre al 100% Tisamax tu motor más vivo que nunca cuando naces entras en un juego que durará toda la vida tú eliges el ritmo y la casilla a la que demueves puedes partir desde la salida o continuar una partida ya empezada solo hay una regla si paras de jugar pierdes este juego se llama aprender y tú ¿cuánto hace que no juegas? Centros de Educación de Adultos Gobierno de Canarias el nuevo trabajo de nuestro artista más querido José Vélez siempre te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas José Vélez siempre entre el pasado y el presente José Vélez siempre ya a la venta posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis Carticure en Plus un tratamiento muy eficaz en la artrosis Carticure en Plus un sobre al día durante 3 meses te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento de venta en farmacia Carticure en Plus Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas la máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria 180 euros llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla Hola saludo soy Juan Santana recordarles todos los viernes por la noche a partir de las 9 el programa Calentito aquí en Canal 4 procuren estar con nosotros los viernes por la noche a las 9 Calentito ¡Aú! Calentito Calentito bueno pues seguimos en directo con todos ustedes yo le voy a pedir a mi compañero después de un vídeo que vamos a ver ahora vamos a cerrar el capítulo que se le parece del Alzheimer nosotros González del Alzheimer podríamos estar hablando horas y horas ¿verdad? pero está claro que una pérdida de memoria puntual es que a veces nos pasa a todos ¿no? o sea no tenemos que psiquiatrizar todo esto hay que diferenciar muy bien lo que es un trastorno de memoria ocasional del día a día porque en el fondo Julio la memoria es un procedimiento un proceso perdón complejo pero en el que juega un papel fundamental la atención para yo poder fijar la información en mi memoria tengo que adquirirla de forma consciente tengo que prestar atención a lo que estoy haciendo cuando falla la atención falla el primer paso en la consolidación o en la adquisición de esa memoria y cuando quiero intentar recuperar esa información no la tengo porque no la he fijado adecuadamente cuando uno hace las cosas corriendo cuando tiene mil cosas en la cabeza cuando no está bien de ánimo cuando tiene que correr porque el trabajo le absorbe cuando está cuidando a una persona que sufre una enfermedad crónica cuando está con mil cosas en la cabeza la información no se fija y cuando la información no se fija luego no recuerdo dónde dejé la llave dónde aparqué el coche dónde dejé la cartera dónde dejé el monedero esos trastornos de memoria que pudiéramos llamar leves merinos y que no suponen una dificultad en el día a día eso generalmente no traduce un problema grave el problema viene cuando esos trastornos de memoria son cada vez más frecuentes ya no solo me olvido de esas cosas merinas sino que además me olvido del fuego no solo me olvido del fuego sino que me olvido de un detalle importante y sobre todo y algo fundamental generalmente en las pérdidas de memoria que son debidas a la enfermedad de Alzheimer que es la causa más frecuente de demencia son los que están alrededor los que se dan cuenta y la persona que lo sufre no suele ser consciente de que hay un problema esa es una de las grandes claves aunque no siempre es así y ya sabes que otra cosa que a ti a mí nos gusta mucho decir es que no hay enfermedades sino enfermos y uno no puede hablar de la enfermedad de Alzheimer sino de una persona que sufre enfermedad de Alzheimer porque cada persona manifiesta los síntomas de forma diferente aunque es verdad que hay que individualizar en general siempre que alguien está muy preocupado por ese trastorno de memoria suele significar que ese trastorno de memoria es poco grave a veces hay personas que intentan aprovecharse de enfermedades de estas características que ustedes prácticamente saben todos me dicen vete al país a qué país si está todo ya escrito y globalizado ¿verdad? pero con el Alzheimer evidentemente ya existe un protocolo de actuación esto de tomar cosas de que entramos a internet y alguien cuente algo maravilloso eso hay que andarse con mucho cuidado ¿no? hay que andarse con mucho cuidado Julio por lo que hablábamos al principio en Canarias en España tenemos una gran medicina una medicina en la que no tenemos nada que envidiar en ningún país del mundo y además una sanidad con una cobertura prácticamente universal en la que alguien que necesita un problema la mayor parte de las veces y salvo algunos casos concretos que no son la norma va a recibir aquello que necesita a partir de ahí hay que tener mucho cuidado porque como tú dices hay mucho desaprensivo que intenta hacer negocio del mal ajeno y eso es con lo que hay que tener cuidado no hay que dejarse embaucar por eso a mí me gustan tan poco esas cadenas de dona para que alguien tenga que ir al extranjero porque en el extranjero va a tener la mejor asistencia que aquí no le dan y hablo de lo que es en general después habrá casos concretos que habrá que conocer y evidentemente cada caso es diferente pero en general en España en Canarias alguien que necesita algo si verdaderamente esa terapia que se necesita tiene evidencia científica de que funciona va a acabar recibiéndola muy bien vamos al vídeo vamos a cerrar el capítulo del Alzheimer de verdad para entrar en el ictus una enfermedad muy prevalente en la que la prevención es fundamental y ahora veremos le preguntaremos al doctor González cómo incide una serie de enfermedades lo que se llama comorbilidad un paciente hipertenso no bien controlado decía el doctor González el otro día se lo volverá a preguntar ahora no se lo voy a adelantar es que ahora se lo voy a volver a preguntar porque es muy interesante la aseveración que él nos va a decir y a lo mejor eso nos va a permitir que hagamos las cosas bien aquellos pacientes que somos hipertenso vamos a ver el vídeo dura unos 3 minutos es muy simpático y sobre todo es muy aleccionador nos enseña de qué estamos hablando vamos allá el ataque cerebral es un problema grave que también se conoce como stroke en caso de stroke actuar a tiempo es clave para evitar el daño irreversible un domingo de mañana Pedro y José un juego de béisbol iban a jugar cuando Pedro vio que su amigo estaba mal él decía cosas extrañas al hablar y Pedro se puso a pensar ¿será que es un ataque cerebral? es hora de preguntar él habla dice algo extraño al hablar un brazo no puede mantener en alto la cara la tiene medio caída es hora ya de actuar enseguida urgente llama al 911 y distro un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente sábado de noche a la hora de descansar Tina se sentó a cambiar el canal cuando notó que su brazo estaba mal Tony fue valiente intervino enseguida dijo hay que hacer algo esto no es normal quizás sea un ataque cerebral es hora de preguntar él habla dice algo extraño al hablar un brazo no puede mantener en alto la cara la tiene medio caída es hora ya de actuar enseguida urgente llama al 911 y distro un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente Sarita y su abuelita María caminaban rumbo a la panadería cuando en la boca de María una mueca apareció y un lado de la cara se le cayó abuelita dijo Sara algo está mal será que es un ataque cerebral es hora de preguntar él habla dice algo extraño al hablar un brazo no puede mantener en alto la cara la tiene medio caída es hora y hace actuar enseguida urgente llama al 911 y distro un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente esto puede pasar a cualquiera jóvenes, mayores, hombres y mujeres pasan los minutos siempre ahora es importante que actúes y no esperes llama a la ambulancia urgente para evitar daños y efectos permanentes como parálisis olvido y discapacidad problemas al hablar y debilidad cuando veas que un amigo está mal y sospechas un ataque cerebral entonces es hora de preguntar él habla dice algo extraño al hablar un brazo no puede mantener en alto la cara la tiene medio caída es hora y ha de actuar enseguida estamos ya en directo es que le estaba preguntando al doctor González aquí sería el 112 ¿verdad? porque vemos que el vídeo nos da otro número para no confundirnos y tal ictus sería el 112 déjame que te diga Julio que el vídeo que acabamos de ver a mí me parece un vídeo que también es muy simpático pero sobre todo es muy ilustrador es un vídeo bueno ya sabes que en Estados Unidos las cosas se hacen de una forma diferente todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud es un vídeo editado en Estados Unidos en el estado de Massachusetts para la población latina ¿por qué? porque acabamos de ver en el vídeo algo que es fundamental en el manejo al ictus que es la rapidez durante muchos años hemos tenido una máxima que es tiempo de cerebro y es porque sabemos que una vez que ocurre un ictus un infarto cerebral en este caso hay dos tipos de ictus hemos hablado alguna vez que el ictus puede ser porque falle la sangre porque hay una obstrucción del vaso que sería el ictus isquémico que es lo más habitual o porque el vaso sanguíneo se rompe y entonces la sangre se sale del vaso y hay un daño por producción de hematoma y porque llega menos sangre porque la sangre se escapa bueno el 85% de todos los ictus son debidos a una obstrucción el ictus isquémico que es a lo que hacía referencia el vídeo pues cada minuto que pasa en la atención al ictus cada minuto que se retrasa el tratamiento del ictus se mueren se estima que se mueren unos 2 millones de neuronas el tratamiento del ictus es una emergencia médica siempre que haya una sospecha de que hay un ictus de que hay un infarto cerebral hay que buscar cuidado médico urgente como decía el vídeo en este caso vemos algo que es muy importante es que la atención al ictus debe ser una prioridad tanto es así que en los últimos años en todas las comunidades autónomas en España y en todos los países del mundo se han ido poniendo de manifiesto o se han ido poniendo en marcha perdón lo que llamamos el código ictus que es esa organización que facilita que la atención a las personas con un ictus isquémico sea urgente sea rápida para intentar disminuir el daño cerebral asociado muy bien muy interesante yo le preguntaba el otro día en la radio al doctor González y la cosa es que me respondió con una respuesta no solo inteligente sino convencido que debe existir evidentemente evidencia científica yo le preguntaba a él que si pudiéramos enumerar los factores de riesgo que son más predominantes que pueden producir más un ictus podemos hablar de la hipertensión arterial podemos hablar del colesterol podemos hablar del tabaco podemos hablar de la obesidad y yo le preguntaba y es la pregunta que le vuelvo a preguntar ustedes pueden decirme con seguridad sabemos que este factor de riesgo va a influir en que se pueda producir un ictus de los factores de riesgo modificables el más importante para el que más peso tiene en la producción de ictus es la hipertensión arterial luego de los no modificables porque los factores de riesgo pueden ser modificables o no modificables los no modificables son aquellos sobre los que nos podemos actuar porque realmente el principal factor de riesgo para la aparición de un ictus es la edad pero ese no es modificable de los modificables de lo que podemos hacer la hipertensión arterial es el factor de riesgo modificable más importante para la aparición de un ictus importante entonces el control de la tensión arterial y la gente esto no se lo toma muy en serio ¿verdad? yo me encuentro bien dejó las pastillas como lo que me da la gana escuchaba el otro día a un amigo que le tuve que decir yo espero haberle respondido bien hágalo usted que es el neurólogo y el que sabe me decía no estoy tomando ahora whisky porque he escuchado que es bueno para la hipertensión digo pues no sé quién te lo habrá dicho porque eso me da la impresión que es un disparate enorme ¿tiene alguna acción vasodilatadora del whisky y baja la tensión arterial? las bebidas alcohólicas son malas para la hipertensión y para otras muchas cosas lo que sí es verdad es que se acepta desde el punto de vista de los hábitos de vida saludables que personas que beban un vaso de vino al día puedan mantener al menos un vaso de vino al día como un factor que puede mejorar el control cardiovascular eso no significa que personas que no beban empiecen a beber un vaso de vino para controlarse significa que aquellas que beben un vaso de vino lo podemos mantener el resto de los alcoholes de las bebidas alcohólicas son perjudiciales para el control de la tensión pero además para otras muchas cosas que bueno ya sabes que el organismo funciona como un todo y generalmente lo que es dañino para una parte del cuerpo acaba siendo dañino para todo el organismo ¿el doctor González se toma alguna copita de vino a veces? ocasionalmente pero poquito los fines de semana alguna vez en casa pero no es cuando como en casa con mi familia no fuma no fumo ¿nunca ha fumado? no que casualidad no por eso es un buen médico porque evidentemente hace las cosas que hay que hacer y además las aplica con el ejemplo voy a pedir el teléfono de este plató porque a lo mejor hay alguna persona que le quiere preguntar al doctor González neurólogo jefe de servicio de neurología del hospital San Roque tenemos aquí la oportunidad de tenerle cualquier duda que usted tenga de neurología nos llama yo le paso y le hacen la pregunta directamente mire el ictus se presenta usted ha hablado de un ictus hemorrágico de un ictus isquémico ambos son peligrosos hay uno más peligroso que el otro por referencia bueno depende de a lo que definamos por peligroso te cuento el ictus hemorrágico que es aquel ictus vuelvo a explicar un poquito tenemos un vaso sanguíneo que se rompe se escapa la sangre se produce un hematoma y hay un efecto de masa el ictus hemorrágico hemos considerado tradicionalmente que tiene mayor porcentaje de mortalidad en la fase aguda inicialmente en las primeras 48-72 horas tiene mayor mortalidad el ictus hemorrágico que el ictus isquémico ahora bien las personas que consiguen sobrepasar un ictus hemorrágico generalmente aunque cada vez es menos así ahora hablamos por qué pero generalmente se ha considerado que tienen mayor posibilidad de recuperarse a un mayor nivel que las personas que han tenido un ictus isquémico con lo cual hemos considerado tradicionalmente que el ictus hemorrágico tiene una mayor mortalidad en fase aguda pero un mejor pronóstico de recuperación el ictus isquémico tiene una menor mortalidad en la fase aguda pero un peor pronóstico de recuperación el alcance del ictus vemos muchas veces que la persona se queda con alguna deficiencia que luego a través de la rehabilitación a través del fisioterapeuta trabajando y demás consigue casi una recuperación del 100% hay personas que han tenido un ictus y oiga están trabajando y otra vez haciendo vida normal ¿qué podemos decir? ¿que ha tenido suerte? mira el pronóstico de recuperación en el ictus depende fundamentalmente de la cantidad de tejido cerebral que se dañe cuando hay el problema como un infarto cardíaco exactamente igual cuando se establecen las medidas agudas porque hacemos caso a lo que decía el vídeo llamamos pronto se llega pronto urgencia y actuamos de forma precoz el daño cerebral que vamos a llamar secundario que es aquel daño que se produce porque cuando hay una obstrucción al flujo sanguíneo hay una zona del cerebro que deja de recibir sangre que el flujo sanguíneo cerebral cae muy por debajo de los umbrales normales y esa zona que es el corazón del infarto se pierde en unos minutos pero hay una gran zona alrededor en la que los niveles de flujo sanguíneo cerebral caen pero no caen lo suficiente como para que la neurona muera si no hacemos nada rápido esa zona de tejido cerebral que es un concepto yo sabes que yo evito en la medida de lo posible términos muy técnicos pero un concepto muy importante en el tratamiento del ictus es la zona de penumbra isquémica la penumbra isquémica es toda aquella zona que está alrededor del corazón del infarto en la que el flujo sanguíneo cerebral ha caído y entonces esas neuronas no son funcionantes pero si yo consigo restituir el flujo sanguíneo esa neurona va a ser viable ese es el objetivo del tratamiento si yo no hago nada esa zona también va a perderse y el daño cerebral secundario va a ser mayor cuando yo hago tratamientos en la fase aguda intento disminuir todo ese daño cerebral secundario intento rescatar de alguna forma esa zona de penumbra entonces el factor más importante para la recuperación después de un ictus es la zona de daño cerebral cuando la zona de daño cerebral es grande por mucha rehabilitación que yo ponga va a ser más difícil cuando la zona de daño cerebral es pequeña otra vez vamos a un concepto del que hablábamos antes la neuroplasticidad lo que yo consigo con la rehabilitación y con la terapia ocupacional es que esas zonas sanas de alguna manera consigan readaptar la función que ha perdido la zona la zona enferma eso es lo que intento con la rehabilitación usted hablaba o sea estamos hablando de enfermedades que tienen un componente hereditario ¿no? hablamos por ejemplo incluso el Alzheimer este tipo de enfermedades si mis padres o mis abuelos han sufrido la enfermedad podemos o sea deberíamos las personas los hijos de tener una prudencia hacer prevención para intentar porque tengo más boletos para tener la enfermedad son dos cosas diferentes el elictus y el Alzheimer en el Alzheimer si sabemos pero hablo de las enfermedades que tienen por eso en el Alzheimer si sabemos que hay cierta susceptibilidad genética eso no significa que haya un componente hereditario claro si sabemos que los enfermos con familiares en primer grado de una enfermedad de Alzheimer tienen más posibilidades un riesgo algo mayor que las personas que no lo tienen de desarrollar la enfermedad de Alzheimer pero te lo diría de otra manera la prevención de las enfermedades como la enfermedad de Alzheimer hablamos antes de que era prevención hipertensión arterial diabetes obesidad solo los familiares de los pacientes que tengan Alzheimer todos deberíamos seguir esas medidas es decir no solo porque yo haya tenido un enfermo o una enfermedad de Alzheimer debo seguir esas medidas que son medidas generales que me van a venir bien para todos que a lo mejor lo que deberíamos es mejorar la educación sanitaria para que esas medidas tan generales de mejora en los hábitos de vida sean aplicadas por el 100% de la población no solo disminuiría el riesgo de Alzheimer pero es que disminuiría el riesgo de ictus el riesgo de cardiopatía isquémica el riesgo de enfermedades del hígado de muchas y el riesgo de cáncer seguro también tabaquismo alcohol entonces ¿tienen que apretar más los familiares? no, yo creo que tenemos que apretar más todos para que esas medidas de prevención sean medidas generales y en el caso del ictus aunque hay algunas enfermedades que predisponen a la aparición de ictus son las menos el ictus es una enfermedad esporádica y el factor de riesgo más importante es la edad simplemente el hecho de ir saltando de década en década nos aumenta el riesgo de poder tener un ictus en un momento determinado doctor González aquellas personas que han tenido un ictus se curan están bien ¿tienen más boletos también de que se pueda la enfermedad volver a producir? de hecho el principal riesgo después de un ictus es que este ictus repita ese riesgo es mayor en los primeros meses después del ictus de forma que en los tres primeros en el primer mes el riesgo de recurrencia el riesgo de que ese ictus repita es de alrededor de puede llegar alrededor a un 20 25% a los tres meses está en torno al 15% pero de un nuevo se mantiene en alrededor de un 4% anual es decir 4 de cada 100 personas que han tenido un ictus a pesar de que les demos las mejores medidas de prevención pueden tener cada año un nuevo ictus un nuevo ictus tengo la llamada vamos a darle paso buenas tardes hola hola buenas noches buenas noches quería preguntarle que si él piensa que el Kepra puede hacer fibrosis pulmonar lo he escuchado lo he entendido bien señora parezco de epilepsia de crisis vale 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 entonces el Kepra es un medicamento que yo me estaba tomando hasta ahora y me ha producido fibrosis pulmonar entonces usted cree que el Kepra sea uno de los medicamentos que a la larga afecte los pulmones tiene datos ya para contestarle se entiende la pregunta pues señora escúchenos otra vez desde la televisión que le contesta el doctor González gracias mi niña muy amable gracias doctor González bueno muchas gracias por la pregunta el Kepra es un medicamento el principio activo del Kepra es el levetiracetán que es un medicamento antiepiléptico un medicamento antiepiléptico que se ha utilizado en los últimos años bastante porque tiene un perfil de control de las crisis que es bastante aceptable con un perfil de tolerabilidad muy bueno que significa que el perfil de tolerabilidad sea muy bueno que los efectos secundarios atribuibles al levetiracetán generalmente han sido bajos dentro de esto siempre los efectos adversos atribuibles a los fármacos pueden ser muy frecuentes frecuentes raros o muy raros yo ahora mismo en lo que tengo en la cabeza no es la fibrosis pulmonar uno de los efectos secundarios o de los efectos adversos típicamente atribuidos al levetiracetán si hay otros fármacos neurológicos que se utilizaron sobre todo para el control inicial de la pigraña a mediados del siglo XX los derivados ergóticos o ergotamínicos de los que todavía queda por ahí el toropán el hemigranial que son derivados de la ergotamina que eso sí produce fibrosis pulmonar y la primera generación de agonistas dopaminérgicos para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson también podían producir fibrosis más cardíaca que pulmonar hasta lo que yo sé y tenemos el levetiracetán en Kevra es un fármaco antipiléptico muy utilizado no es un fármaco directamente relacionado con la fibrosis pulmonar sin quitar con que bueno muchas veces las respuestas a los medicamentos en cada organismo son diferentes y puede haber efectos adversos que sean poco descritos o muy raramente descritos pero hasta lo que yo tengo en la cabeza no diría que el levetiracetán y el Kevra en este caso sea un factor determinante en el desarrollo de la fibrosis pulmonar muy bien los teléfonos bueno el teléfono está ahí en pantalla cualquier persona que quiera preguntar alguna cosa a un muy buen neurólogo tenemos aquí al doctor González como le vengo diciendo jefe de neurología del hospital San Roque Las Palmas nos llaman cualquier duda que puedan tener estamos hablando del ictus estaba diciendo usted que la hipertensión y luego hay otros problemas el colesterol oiga el colesterol es que el colesterol es muy importante que también lo cuidamos que tengamos cuidado porque es una es un factor que puede predominar ciertas enfermedades cardíacas y cerebrales efectivamente mira los factores de riesgo del ictus yo decía que de los modificables el más importante es la hipertensión pero no es el único hay otros entre los que está el colesterol o la dislipemia en general también la diabetes velitus el tabaquismo todo lo que favorezca la aparición de placas de ateroma que son las placas que se forman de basurilla en el interior de las arterias en este caso pueden ser las arterias carótidas que son las arterias que llevan la sangre desde el corazón hasta el cerebro la sangre va del corazón hasta el cerebro a ambos lados por las arterias carótidas y en el territorio posterior por las arterias vertebrales esa es la circulación a grande rango general del sistema sanguíneo cerebral cuando las placas se acumulan en alguna de las arterias que llevan la sangre en el corazón del cerebro bien por la hipertensión que daña el vaso sanguíneo y se va acumulando colesterol material de desecho cálcico el material por el daño al vaso sanguíneo de la diabetes cuando un fragmento de esa placa se desprende y suelen ser fragmentos ricos en colesterol va a las arterias cerebrales y se produce un ictus como si fuera la arteria coronaria produciría un infarto del corazón aunque tradicionalmente el colesterol se asoció a más enfermedades del corazón que enfermedades cerebrales se ha ido viendo por el paso de los años que también es un factor de riesgo muy importante en la aparición de fenómenos de complicaciones cerebrovasculares como el ictus el colesterol hay que controlarlo podemos adelantarnos a la jugada y perdonen que le haga la pregunta de esta manera para evitar un ictus hay alguna prueba por ejemplo si yo hago un control de glucemia veo si una persona es diabética y puede tener una serie de factores de riesgo importantes con el ictus no es una enfermedad que la podamos ver venir es difícil es difícil es verdad que podemos es muy traicionera es muy traicionera lo que si se recomienda es las medidas destinadas al control de los factores de riesgo vascular y entre esa medición del riesgo vascular se puede hacer por ejemplo una ecografía de las arterias del cuello que eso podría decir que grado de obstrucción de las arterias carótidas hay pero sabiendo que hay personas que tienen esterosis muy graves que no han dado clínica y que no desarrollan clínica no sabemos cuáles son los mecanismos últimos que juegan en la producción del ictus en la aparición del ictus estamos hablando de una enfermedad que no tiene preferencia por sexo ¿se puede dar tanto en el hombre como en la mujer? se puede dar tanto en el hombre como en la mujer aunque es verdad que hasta la edad de la menopause de los cambios hormonales la mujer está generalmente ciertamente protegida de las enfermedades cardiovasculares generales y entre ellas del ictus a partir de ahí se va igualando de forma que de hecho el ictus a pesar de que se puede dar en hombres y en mujeres y aparece tanto en hombres como en mujeres es la principal causa de muerte en mujeres en el mundo occidental mientras que en la población general está en la segunda o en la tercera dependiendo de las series pero la mujer es la principal causa de muerte y tanto en hombres como en mujeres una gran causa de discapacidad que es otro de los problemas asociados bueno ya saben si quieren hacer alguna pregunta doctor González estamos en directo neurólogo intentando pues darles alguna información pedagogía sanitaria oiga yo sé que usted me solo tenía que preguntar a un psiquiatra las enfermedades que trata que trata usted incluso el ictus nos puede llevar a una depresión el paciente es consciente evidentemente cuando tiene un ictus puede quedarse con una incapacidad y que tenga el siguiente paso una depresión no debe ser nada difícil no de hecho no solo desde el punto de vista de la reactividad la enfermedad la depresión es una causa de comorbilidad muy alta en las personas con ictus tanto es así que además se ha visto que aquellas personas con ictus que asocian depresión tienen un peor pronóstico funcional porque la respuesta a la rehabilitación y la participación en la rehabilitación es menor por eso es tan importante intentar detectar de forma precoz la aparición de una depresión en un paciente con ictus e intentar tratarla si fuera necesario con fármacos pero no solo como decía antes de forma reactiva aparece la depresión sino que daño en determinadas áreas cerebrales pueden producir una afectación de la neurotransmisión cerebral y eso llevar a una depresión y la depresión repito porque es muy importante puede empeorar el pronóstico es muy importante detectar de forma precoz la depresión para así poder tratarla de la forma más óptima posible ¿Usted cree que un paciente depresivo tiene más boletos para para tener problemas? Ahora le voy a hacer la pregunta por ahí porque seguramente la podemos llevar también a esos trastornos que usted ve o a esas enfermedades que usted ve tengo una llamada Buenas tardes dígame Hola Quería hacer una pregunta al doctor González Venga pregunte A mí me citaron del negrín para hoy estoy utilizando el mirapesí tres pastillas ¿no? Entonces me mandan a suspender una pero dos semanas para cambiarla por otra Entonces yo quería saber si eso me perjudica en las dos semanas dejarla de tomar o Es una muy buena pregunta es una pregunta que nos puede tener una inquietud Espera un momento ¿Tiene datos ya para contestarle? Caballero escúchenos a través de su televisor que le va a aclarar el doctor ¿Vale? Muy bien Que vaya todo muy bien Señor Bueno y en principio tenemos que empezar diciendo que el mirapexin que es un fármaco que el principio activo del mirapexin que es el pramipexol es un fármaco que se utiliza es un fármaco de la familia de los agonistas dopaminergicos que se utiliza en el tratamiento habitualmente de la enfermedad de Parkinson Se puede utilizar para otros problemas pero entiendo que si estaba con una dosis de mirapexin tres veces al día debe ser por una enfermedad de Parkinson Menos frecuentemente una enfermedad de las piernas inquietas un síndrome de las piernas inquietas probablemente una enfermedad de Parkinson Si además su médico consideró que era necesario pasar de tres tomas al día disminuir dos tomas para luego cambiar por otra medicina es para evitar el solapamiento entre dos tratamientos que pueden tener contraindicaciones Evidentemente el control sintomático de la enfermedad cuando uno baja la dosis puede empeorar inicialmente pero entendemos que empeora inicialmente para luego mejorarlo al añadir otro tratamiento entiendo entiendo que la estrategia que se ha seguido es intentar aunque inicialmente se puede empeorar un poquito el control de los síntomas eso no supone un problema a largo plazo sino que es simplemente en la hora para evitar el solapamiento entre diferentes fármacos hacer el escalado decreciente de uno para introducir el otro y evitar que haya interacciones usted lo haría también con lo cual señor su médico lo ha hecho estupendamente esté tranquilo y haga lo que dice su médico que es lo correcto tengo otra llamada buenas tardes hola buenas tardes que tal señora dígame mire yo padezco de depresión lo que me duele tengo mareo y lo que me duele mucho es la cabeza la cabeza es volverme loca y mareo y me tiemblan mucho las piernas tengo un tratamiento me lleva el doctor Perejil pero llevo un año así que no no levanto cabeza tiene manera vale está con un buen psiquiatra don Antonio un buen amigo le va a aclarar el doctor más o menos porque evidentemente eso no es de cabeza habrá que buscar la solución el por qué fue a un neurólogo y todo y me dice una escana y sí que no tengo nada no pues mire pues estupendo si yo voy al médico me dicen que me ha hecho una escana y no tengo nada a mí se le quitaría el dolor de cabeza ¿se acuerda del doctor Gallego? bueno enhorabuena porque el escáner haya salido bien escuche lo que le dice el doctor González gracias mi niña hablábamos Julio hace poco de la depresión estábamos introduciendo el tema de la depresión que la depresión es un terreno que llevan los psiquiatras la depresión puede asociar muchas manifestaciones físicas que son las comorbilidades de la depresión ese es el terreno frontera que movemos los psiquiatras y los neurólogos muchas veces en la depresión es frecuente el dolor de cabeza y son frecuentes los muereos ese dolor de cabeza generalmente viene por el mismo sustrato de personalidad de la depresión son cefaleas con un componente de lo que llamamos cefalea tensional que es la causa más frecuente de dolor de cabeza generalmente la cefalea tensional se produce por esa sobrecarga diaria esa sobrecarga crónica que lleva el no verse bien el no encontrarse bien el no tirar para adelante eso genera dolor de cabeza y puede generar muereos lo que habría que hacer generalmente en este tipo de casos es conseguir reajustar el tratamiento de la depresión porque una vez que se ha descartado con el escáner que haya ningún problema intracranial y eso siempre es una excelente noticia a partir de ahí lo que queda es ajustar el tratamiento de la depresión para mejorar el control de estos síntomas físicos asociados a la depresión fíjense la pregunta que le voy a hacer el doctor González y quiero que la entiendan bien porque está en nuestras manos el hacernos menos vulnerable a las enfermedades entre ellas las que tienen que ver con las mentales son enfermedades importantes y muchas veces difíciles de tratar por eso tenemos que ir a un psicólogo o a un psiquiatra porque tienen un arsenal terapéutico extraordinario que son los antidepresivos de última generación que van francamente bien y que yo no sé por qué la gente se ha metido en la cabeza de que me estoy tomando un antidepresivo se lo toma usted para curarse y se cura con eso y la psicoterapia entonces la pregunta doctor González sería ¿tiene que ver la cultura la forma de entender la enfermedad la forma de comportarse para que enfermemos menos o salir de un problema como una depresión? Sí, yo creo que lo que influye sobre todo es que hemos entrado en una sociedad que intenta o que tiende más que intenta que tiende a medicalizarlo todo y ese es el principal ¿Medicalizarla? medicalizar todo todo con medicamento o sea no a buscar una causa médica para todos los problemas sí, pero además no hay capacidad de sufrimiento o sea, la misma quiero una pastillita con inmediatez yo creo que son cosas que tenemos que intentar buscar es decir estamos en una sociedad que hay que contextualizar socioculturalmente me refiero con eso la situación de España en los últimos años la situación de Canarias dentro de España además en los últimos años no ha sido la óptima desde que estalló toda la crisis económica que azotó al mundo y que tuvo una especial incidencia en España y en Canarias estamos en una con unas tasas de parro que se han movido entre el 25 y el 30% de la población hoy, bueno yo estaba leyendo yo que los datos están en torno al 16% pero claro con tratos de trabajo muchas veces muy precarios en una situación en la que los jóvenes no han tenido las salidas suficientes no pueden emanciparse viven con sus padres líos hay dificultad para encontrar trabajo eso conlleva dificultad en las relaciones con otras personas en las relaciones de pareja dificultad a la hora de tener niños tenemos unas tasas de maternidad por debajo en adolescentes muy altas todo eso lleva a una sobrecarga del día a día una sobrecarga en la que es difícil afrontar estos problemas estos problemas se pueden intentar canalizar o se pueden medicalizar y cuando se medicalizan enseguida queremos buscar un tratamiento médico y la virtud está en el equilibrio tenemos que buscar tratar aquellos problemas que hay que tratar pero también tenemos que entender que el día a día hay que llevarlo y que genera una sobrecarga y esa sobrecarga genera problemas cuando uno no es capaz de afrontar esa sobrecarga que genera el día a día cuando uno no es capaz de afrontar esos problemas del día a día pueden empezar a surgir depresiones reactivas que además pueden conllevar la aparición de dolor de cabeza de maneos pero no solo eso sabemos que hay una unión el organismo funciona como un todo y hay una coordinación entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico entre el sistema nervioso el sistema inmunológico y el sistema nervioso autónomo que es el responsable de las actividades autónomas del organismo toda esa interrelación puede llevar que las personas que no canalizan bien sus emociones que generan una depresión crónica reactiva pero que no son capaces de coordinarla puedan generar asociadas trastornos somáticos que es un poco lo que hablábamos antes con lo cual si nosotros nos podemos generar no voluntariamente porque no voluntariamente pero si en verdad que si aprendiéramos a canalizar mejor las emociones y ese es el gran papel de la psicoterapia y de la ayuda a psicoterapeutas a mí cuando en la consulta muchas veces algunas personas que acuden a mi consulta me dicen que ellos no necesitan ir al psicólogo ir al psicólogo no está mal cuando uno tiene un resfriado como el que tengo yo hoy necesita tratamientos para el resfriado cuando uno tiene un dolor muscular o una inflamación necesita tratamientos para la inflamación cuando uno tiene un problema en la canalización de las emociones lo que necesita es buscar ayuda de un profesional que le ayude a canalizar esas emociones y no siempre será un tratamiento médico podrá ser un tratamiento médico o muchas veces simplemente será un tratamiento psicoterapia psicoterapia más claro el agua me quedan cuatro minutos tal vez un poco menos ya tenemos que ir marchando debía ser dos preguntas una que tiene que ver con la cocaína porque parece como que la cocaína ya el problema de la droga se ha curado y que aquí ya no hay más problemas y es un problema latente que está ahí la cocaína por sí misma bueno si un fin de semana nos fuéramos a un servicio de urgencia veríamos como entran muchísimas personas con un infarto de miocardio o con un ictus producido por la cocaína ¿no? eso es así doctor eso es así la cocaína es un factor de riesgo para el ictus la cocaína tiene un efecto porque produce una vasoconstricción es decir hace que las arterias del organismo los vasos del organismo se estrechen cuando ese estrechamiento muy marcado puede producir problemas de infarto del corazón o problemas de infarto cerebral y no hay que consumir mucho sino a lo mejor este que empieza a tontear yo he tenido casos de pacientes que la primera toma de cocaína es el embalador y ya tiene un infarto y ya la vida se fastidió es decir la cocaína es un problema porque además genera adicción eso es una realidad pero fuera de la capacidad para generar adicción la cocaína es un tóxico que genera infarto agudo de biocardio infarto cerebral pero no solo eso produce vasoconstricción de todas las arterias puede producir pérdida de las extremidades por una isquemia en las extremidades en un síndrome de vasoconstricción muy marcado es decir la cocaína es un problema es un problema que genera mortalidad y morbilidad le voy a hacer una pregunta porque se me quedó y la he apuntado aquí como este programa también se ve en internet y entonces el doctor Hernández Callego a lo mejor algún día lo llamo yo que no lo pienso hacer ahora para decirle oiga fíjese lo que dijo el doctor el doctor González de usted y como todo ha sido palabras estupendas y maravillosas le voy a hacer una pregunta que se la tenía que haber hecho antes pero se la voy a hacer ahora y con ella nos vamos ¿por qué era tan bueno o por qué es tan bueno don Jesús Hernández Callego? bueno ¿por qué es tan bueno? porque sabe mucha neurología eso sin duda y además porque la apasiona porque todo lo que se hace en esta vida con pasión Julio al final acaba siendo bueno si tú ¿la clave está ahí? la clave está ahí en el apasionar en la pasión ahí está la clave esa es sin duda o sea que Ramón y Cajal eran un apasionado seguramente seguramente esa es la clave ¿por qué uno es tan bueno? porque le gusta lo que hace y porque se preocupa de ofrecerle a los demás lo mejor el que es muy bueno es usted también y déjeme que se lo diga yo ha sido un placer entrevistarle ha sido una entrevista muy agradable sinceramente porque nos hemos llenado de muchísima información muy sencilla de forma sencilla yo se lo agradezco sin bajar el nivel se lo puedo asegurar así que doctor González gracias por estar en Canal 4TV siga usted viniendo dejaremos pasar un tiempo que lo volveremos a invitar y disfrutaremos con sus conocimientos muy importante el doctor González jefe de servicio de neurología del hospital San Roque Las Palmas allí lo pueden ver si precisan su servicio porque es donde pasa consulta ¿alguna cosa quiere usted decir? agradecerte Julio como siempre la invitación y espero que me vuelvas a invitar otro día un placer nos vamos la semana que viene pues tendremos otro especialista de este nivel ya ven en Canaria hacemos una muy buena medicina porque tenemos muy buenos médicos por favor sean felices tengan buenos pensamientos la semana que viene les espero si ustedes quieren adiós chau